Buenas tardes Pasión, buenas tardes a todos, bienvenidos Vamos a divertirnos un ratito en casa, en todo el país Con mucha alegría, como siempre, con esta banda Que está recorriendo todo el país, a pleno Carnavales, fiestas patronales, en todos lados Como siempre, con los Pelucas, te vas a divertir, che Arriba Pasión, las palmitas, todo el mundo arriba en su casa Para todos ustedes, para la gente de Luján Luján querido, acá los Pelucas Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Y cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle se quedó Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero, yo no soy tu prisionero ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¿Y cómo me voy a olvidar de aquel encuentro de esa salida? ¿Y cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Y quiso el destino el azar Que se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol Me hizo tanto alegrar tus pupilas Es mi ilusión volver a verte Sigo esperando esa suerte De estar con vos una vez más Y que ya nada nos pueda separar Y así seguimos fuerteseando en casa Qué lindo está para comer algo rico, ¿no? Vamos a mandar a la gente, a mi pasión, producción, a todo el equipo, ¿eh? A bailar todo el mundo, este tema de Ulises ¡Val, pasa arriba en su casa! ¡Vale! ¡Para toda la gente de Córdoba! ¡Santa Fe! Dale vieja, dale Cérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y ahora me pico doce y me dejando sin telambre Dale vieja, dale Cérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y el aplauso de todos ustedes en casa Los Peluca Y 18 años Haciendo un delivery de alegría por todos ¡Chao! ¡Chao, pasión! ¡Adiós!